vamos a iniciar ahorita con la querida mesa con los periodistas y ahora sí están las tres eh Temoris es el más contento porque ya está aquí Manuel Hernández Borbolla que Temoris como le informamos le le pagó todo un mes allá en Rusia este a Manuel estuvo estuvo Manuel allá en Rusia finalmente Manuel ya regresa con nosotros así que Manuel estamos bien contentos de que finalmente ya te tenemos por acá Alejandro Almazán buenos días Temoris Greco colegas queridos buenos días buen día a todos como están feliz año no salí de mi casa nos trajiste algo pues de mi casa será porque no salí ni de mi casa en serio estuviste ahí guardado sí haciendo otras cosas entonces entonces a quién mandamos a Moscú no pues no sé pues tú pagaste tú pagaste pues sí a mí me pusieron Manuel Hernández Borbolla en el boleto bueno esas costumbres ya las conocemos que siguen existiendo acá en México queridos caballeros queridos colegas pues si gustan vamos entrando en materia con los ejes temáticos que acordamos iniciaríamos con esta propuesta que nos hizo nuestro querido Alejandro Almazán y que tiene que ver con estas pues controversias o no sé cómo llamarle este acoso que hemos padecido por parte de la directora de la agencia de noticias Notimex y que consideraba Alejandro y consideramos en la en la mesa con los periodistas pues que hay también muchos ángulos y que también se tienen que abordar de manera responsable así que pues vamos iniciando contigo Alejandro. Gracias, gracias, hola compañeros, ¿Cómo están? Buenos días y a quienes nos están viendo. Pues bueno, yo lo propongo digo básicamente porque bueno pues es yo creo que es un compromiso nuestro es decir yo trabajo aquí en en Rompediento aunque sea un colaborador ¿No? Y me parece que es necesaria ¿No? Esta solidaridad contigo en el sentido de que después después de que tú hiciste ahí algunas preguntas en la mañanera pues se te vino toda toda una batería de bots y de y de periodistas ¿No? Identificados ¿No? Golpeándote ¿No? Yo mira como dice como dice el observador ¿No? Amor con amor se paga tú has metido las manos tú has metido las manos por mí aún sin conocerme te lo agradezco mucho Ernesto eh yo y yo te voy a corresponder ¿No? Por eso te digo amor con amor se paga aquí estoy para cualquier cosa ¿No? Que venga ahí ahí estaré ¿No? Al frente contigo es muy reprobable muy muy reprobable me parece meterse con la familia esto es como unas acciones de mafia ¿No? Y yo me pregunto si si este Ricardo Sevilla y si Vicente Serrano son mafiosos ¿No? O sea me lo pregunto que están actuando como si fueran eso ¿No? Y y me 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 preocupa porque además eh no sé digo a el periodismo que 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 tú haces Ernesto digo creo que sí disto mucho del periodismo que hacen ellos entonces bueno no debería de haber ahí como incluso un celo profesional a veces me parece que hay hasta un celo profesional ¿No? Ojalá 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 ellos recapaciten ojalá lo piensen lo platiquen hagan un grupo entre tres y lo platiquen y digan oye no pues si no o sea no es por aquí y ellos sigan su vida ellos eh son youtuberos ¿No? Que que bueno pues son muy pro AMLO está muy bien perfecto que sigan haciendo su trabajo pero pues que no que no que no sean que no se presten ¿No? Ojalá que no se vuelvan a prestar a ser estos sicarios ¿No? Sicarios de están parece ser que es de que es de San Juana Martínez la la directora de Notimex y yo creo que ahí pues es también un un gran problema yo ya lo he dicho eh pero me parece que San Juana es una piedra en el zapato del presidente López Obrador eh porque cuando una persona piensa con la bilis pues no se puede llegar creo que ya mucho no se puede negociar no se puede hablar eh y esto me parece que es un problema que tiene que tiene el presidente no sé si la 4T en general pero sí por lo menos el presidente y el presidente tendrá que pues solucionar de alguna manera este problema tú le acabas bueno escribiste ¿No? Una carta Ernesto dirigida al presidente bueno ojalá ojalá tenga tiempo de de leerla ojalá tenga un minuto o al menos escuchar a sus asesores y decirle mire así está el problema porque si hay que pararlo ¿No? Pues a mí me sorprende como uno de estos personajes que se está atacando sobre todo Ricardo Sevilla eh estuvo hasta hace cuatro años eh atacando a López Obrador ¿No? Y ahora es uno de los fieles eh defensores ¿No? No no se la compro por supuesto porque es como estos como estos hombres eh somos denunciados o son denunciados eh o son acusados de machitos y al día siguiente dicen no yo ya me reconstruí ¿No? No 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 la la deconstrucción lleva lleva muchísimo tiempo lleva años ¿No? Y eh lo mismo para Ricardo Sevilla o sea un tipo que ha sido anti AMLO ¿No? De pronto ser AMLO pro AMLO pues la verdad es que no yo no me la creo entonces ojalá ojalá que paren los ataques ojalá que el presidente eh pues sí de un manotazo en la mano de las instrucciones de de que pare esto y que no pues se metan con con tu familia ¿No? Y bueno pues estaremos pendientes de lo que de lo que vaya de lo que se vaya desarrollando ¿No? En este tema para mí pues sí insisto es reprobable y toda mi solidaridad contigo Ernesto. Gracias Alejandro gracias. Temoris Greco eh que también te antes de que tomes la palabra pues también me no no lo he visto pero me comentaron que algún comentario hiciste también ahí con Julio Astillero así que también muchas gracias y muchas gracias mi querido Alejandro también por pues estas valiosas palabras que nos dedicas. Sí bueno nada más quisiera recordarle al público es que eh yo hay 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 gente que me ha que me ha comentado que no y que no entiende cómo es que se dan estas pues estas situaciones tan desagradables ¿No? Y y el origen fue que tú estuviste la semana pasada en la mañanera para hacer algunas preguntas sobre qué es lo que está pasando con Notimex y con y con su huelga como sabemos es la es una huelga ya ya eterna o sea me recuerda la huelga de 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 pascual Boeing en la que los los patrones se 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 amarraron y dijeron aquí no nos movemos y háganle como le hagan y que los trabajadores se mueran de hambre solamente que aquí estamos hablando de que no es una empresa privada es una empresa pública que se paga con nuestros impuestos mil impuestos se utilizan para pagar el el cueldo a San Juan Martínez y a sus esquiroles y y son los 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 impuestos de de todas las personas ellos tienen un presupuesto y es lo que tú fuiste a preguntar a la mañanera entre otras cosas pero uno de los puntos que no te contestaron fue qué es lo que pasa con el presupuesto de Notimex porque Notimex lleva tres años de huelga y es una huelga legal es una huelga que que la la junta local de conciliación de arbitraje admitió como legal por lo tanto Notimex no puede tener actividades cualquier actividad que tenga es ilegal y es sancionada sin embargo cada año tiene más de doscientos millones de pesos de presupuesto de de hecho es una es una ave rara en el sentido que de que mientras a otros medios públicos les recortan el presupuesto a medios públicos que sí están en activo y que tienen muy muchas tareas que enfrentar y no nóminas que sí pagan Notimex que no paga nómina porque sus trabajadores están en la calle en huelga si ha tenido incremento de presupuesto de doscientos veinte doscientos treinta millones más o menos cada año y la gran pregunta es qué diablos hacen con ese dinero que es que es lo que lo que le preguntaste al presidente y que el presidente puso a Jesús Ramírez es que vas a contestar y que no te contestaron en qué se van esos más de doscientos millones de pesos si no están pagando nóminas si no están pagando los los gastos de las actividades cotidianas de una empresa que así funciona en adónde se va a y molestó mucho eso entre otras preguntas que existen molestó tanto que lanzaron desde que desde el canal de Vicente Serrano entrevistaron a San Juana Martínez con el objeto de denostarte y de atacarte y luego pusieron pues a un perro de pelea a un tipo que tiene pues una trayectoria sumamente oscura sea Ricardo Sevilla que es el que mencionaba Alex que él ha estado siempre en la derecha estuvo trabajó para el periódico La Razón trabajó para el periódico Excelsior y después trabajó en la famosa operación Berlín de Enrique Krause de de todos estos medios ha salido mal siempre es una persona que no utiliza argumentos pero que es muy injundioso a la hora de mentir y muy injundioso a la hora de de insultar de llenar a la gente de adjetivos es muy injundioso y en en todos en en cada uno de de cada uno de esos lugares ha finalmente traicionado y les y les ha dicho se ha volteado contra el perro que le daba contra la mano que le daba de comer lo hizo en la crónica luego lo hizo contra Pascal Beltrán del Río que es una persona que no tiene mi respeto pero lo señalo porque también él le debió de comer a Ricardo Sevilla y después Ricardo Sevilla públicamente lo atacó y después trabajó durante dieciocho meses según la confesión propia de Ricardo Sevilla esta operación Berlín quisiera recordarle al público fue un una una operación que se montó con dinero de varios empresarios de por ejemplo de Coppel y de otros para tratar de buscarle suciedades a Andrés Manuel López Obrador y o a gente cercana de él y a convertirlo en argumentos para redes sociales y tratar de difamarlos de denostarlos en redes sociales a esto se dedicaba Ricardo Sevilla y se dedicaba de acuerdo con un reportaje de Eje Central con dinero con sueldo de el Instituto Mexicano del Seguro Social esta operación Berlín fue descubierta por Eje Central y revelada en marzo de dos mil diecinueve y tres días después Sevilla aparece denunciando la operación Berlín como tratando de ganar la mano y de y de llevarse el crédito de haber sido él el que estaba exhibiendo o revelando las acciones de Krause y como lo cuestionaron como como cuestionaron de él cómo es que sabía esto cómo podía alegar estas cosas él dijo pues yo trabajé diez dieciocho meses ahí o sea durante dieciocho meses estuvo trabajando en tratar de destruir y y de y de y de difamar a a al 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 movimiento de López Obrador y de pronto ya se convertía en su defensor que es lo que está comentando hace un momento Alex de pronto ya es el gran defensor de la de la 4T contra la operación Berlín y y lo y lo retomaron le dieron empleo en en varios por portales ligados a a ciertos sector de la 4T y aquí le voy a pedir un poquito a nuestro público que distinga que distinga entre un periodismo de investigación un periodismo crítico un periodismo que fundamenta tus afirmaciones sus argumentos en datos duros en hechos que se que 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 trata de explicarle a la gente de dónde obtiene la 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 información que le que le que le presenta y un periodismo de golpeo un periodismo de insultos de de majaderías de denostación un periodismo de difamación que es el que practica vicente serrano y ya pues como como su perrito de pelea este señor sevilla y es ahora en los que a los que sean juana pues son es a los a los que te está echando a ti a mí me parece que que hay que defender la postura que tienes por amistad por nuestra eh eh también cercanía profesional pero también por justicia o por rechazo a la injusticia y porque aspiramos a un buen periodismo a un periodismo con rigor a un periodismo que 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 más allá de las causas esté sustentado tenga una solidez eh metodológica un rigor profesional un periodismo en el que la gente pueda confiar porque es un periodismo que la sirve a ella que sirve a la sociedad y no un periodismo que sirve a pugnas y a venganzas políticas gracias gracias mi querido temoris manuel hernández borbolla tiene usted la palabra señor pues yo no estoy como tan enterado de cómo pasaron las cosas si vi que que se detonó a partir de de unas preguntas que hiciste sobre notimex en la conferencia matutina y que a partir de ahí hubo según entiendo no eh un tuit de Ricardo Sevilla y a partir de ahí eh le respondiste y ya empezó en no sé si empezó ahí la la el tema de los bots y este asunto o si venía de antes este pero me parece que que no son las maneras de pues eh de manifestar o o de cuestionar este tipo de cosas en en el caso de de Ricardo Sevilla me parece que eh pues tú estás en tu derecho de de ir a preguntar este tipo de cosas al al presidente que son de interés público yo no he visto la la entrevista que hicieron en sin censura con San Juan Martínez al ratito le voy a echar un ojo este pero si me 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 parece que no no son las maneras digo yo la llevo bien con Vicente Serrano pues todo todo el mundo lo sabe este o bueno no sé si todo el mundo pero pues sí varias personas y digamos él hasta donde yo veo pues él tiene su estilo su manera de hacer las cosas que a mejor podemos estar o no de acuerdo creo que eh de repente también ha eh se le ha dado micrófono a gente que no tenía acceso a esos a esos micrófonos desde ese espacio pero sí considero que de repente prestarse a este tipo de pleitos entre compañeros del gremio pues no es algo que que es pues que sea sano ¿no? en general este y creo que y sobre todo ya ya lo que último que vi algunos tweets ahí de Ricardo Sevilla de ya de meterse con con temas familiares y ya cosas hasta absurdas como el tema de las rifas el rompeviento y ese tipo tipo de cosas pues ya me parecen tus pleitos bastante bajos la verdad entonces este pues en en ese sentido también toda mi mi solidaridad contigo Ernesto este yo creo que no son las formas de de que se debe de de manejar estos asuntos y pues si me falta más más información para poder opinar más sobre el tema ¿no? Porque estaba yo medio desconectado en las últimas tres semanas fue como lo que alcancé a ver. Ya pues muchas gracias también mi querido Manuel yo nada más para para añadir algo y y luego ya pasar al siguiente tema ayer había comentado que íbamos a sacar una una carta que es una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador la carta está ya lista pero eh también platicando con gente de propio gobierno se se planteaba también de si no podría ser interpretada como desde ayer que le íbamos a publicar a hoy como a tratar de golpear a a al presidente López Obrador eh más allá de que no conocen el contenido no no hay no hay golpeteos al presidente sino hay una denuncia eh decidimos esperar a un rato más que ya se irá también el mandatario de Canadá y entonces sacaremos la ya la carta la haremos pública estará publicada en nuestra página web en nuestras redes sociales y en esa carta pues básicamente develamos sin que haya margen de error algo a que se pueda interpretar de de una manera de otra no vamos a a demostrar con pruebas muy claritas y de manera muy cronológica que bueno primero y es algo de lo que colocamos ahí lo más importante es de dónde viene el golpeteo eh y es de una funcionaria del estado mexicano que es de la de la agencia de noticias del estado mexicano en Notimex y que es su directora San Juana Martínez porque luego podemos perdernos en 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 los porros en la parte los de abajo que están en el golpeteo haciendo el trabajo sucio y no perder de vista que nos parece que lo importante es que es una funcionaria del estado mexicano y como hay una participación muy estratégica entre Vicente Serrano y el señor Sevilla más lo que publicó el día de ayer Alberto Escorcia que ahí vi ya después que que hizo su estudio y toda una campaña guerra sucia ahí en redes sociales ese es precisamente el tuit que publicó ayer Alberto Escorcia y donde hace hay una de vela cómo fue esta campaña y que viene precisamente del señor Sevilla y de San Juana Martínez y que además pues él presenta ahí otros datos también duros importantes que para nosotros también es un pues un insumo adicional de el trabajo que hizo ahí Alberto Escorcia y que confirma algo que que ya sabíamos era precisamente ese mismo modus operandi el que tenía Sevilla cuando estaba trabajando en la operación Berlín al servicio de pues de la familia Krause de Enrique Krause entonces entonces es exactamente ese era su trabajo y así lo señaló él también en una de sus confesiones que dijo que era fabricar historias de la familia del presidente del presidente de las personas cercanas y generar ruidos distorsionar las las historias pues es exactamente lo mismo lo que vamos a presentar es en un orden cronológico y con la misma información que ellas y ellos han estado publicando pues no habrá es decir no hay manera de que se quiten de que no sabían o este no era intencionado etcétera y eso es lo que estamos demostrando es lo que le estamos presentando al presidente López Obrador y que además es el acoso porque empezaron a llegar vehículos al domicilio de casa de Manuel Ortiz Cruz que es otro de los periodistas que ha sido durísimamente atacado de hecho a mediados del 22 de diciembre antes de que yo tocara el tema en la mañanera ya había las publicaciones nuevamente de la directora de la directora de Notimex de San Juana Martínez contra Manuel Ortiz Escámez que estaba de visita él es el periodista que se vio obligado a huir del país por el acoso de de San Juana y se fue a vivir a Estados Unidos ya tiene otro trabajo pero le costó porque pues ha tenido que crear prácticamente su propio proyecto porque trabajos que conseguía pues llegaban cartas de anónimos de anónimas diciendo que había investigaciones criminales etcétera etcétera Manuel Ortiz estuvo aquí en diciembre pasado a pasar las fiestas decembrinas con su familia vino con su esposa con sus hijos con sus hijas y entonces empezaron a llegar vehículos sin placas a acosar a la familia de Manuel en su domicilio y también empezamos ya a nosotros acusar de recibido ya no solamente con nuestra familia sino que también ya aquí afuera de las oficinas gente tomando fotografías este en los accesos también de de nuestras oficinas así que alcanzamos a a filmar y a fotografiar a la persona que también hacía esto nosotros consideramos que esto escaló y que ha ido escalando y que nos parece pues verdaderamente que está fuera de de proporción y de lugar ya presentaremos en la carta en el documento negado que se le entregará al presidente pues esta información y estos datos pero si estamos realmente sorprendidos desde a dónde está escalando y y es eso básicamente lo que lo que vamos a hacer de manera por responsable también presentando la información adecuada de manera cronológica y haciendo algunos cuestionamientos que es el origen del punto todo esto se desató porque fui a la mañanera el 30 de diciembre hacer algunos cuestionamientos el golpeteo a través de redes sociales o a través de nuestro de mi propio celular sigue este hay dos personas que me están ayudando para tener que estar bloqueando pues vamos más de mil de tres mil cuentas bloqueadas no que hemos tenido que estar bloqueando por el acoso ahí sistemático y no lo vamos a hacer tampoco no nos vamos a tirar al piso no pensamos que vaya a pasar a mayores simple y llanamente queremos dejar constancia de eso y que y que nos parece útil temoris alejandro manuel nos parece útil dentro de todo esto que esto haya sucedido porque es exactamente lo que le sucedió a las otras compañeras trabajadoras y trabajadores de notimex esto es lo que pasaron esto es lo que vivieron cuando hicieron críticas a la dirección de la agencia de noticias notimex aquí le paro sobre este tema y si les parece vamos entrando al otro que también ahí manuel hernández yo nada más quisiera en esto recordarle a nuestra audiencia algo porque la 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 directora de notimex san juana martínez hace parecer como que todo eso es el resultado de su lucha contra el sindicalismo corrupto que había en esa agencia antes de que ella llegara y que ella efectivamente extirpo extirpo echando de la agencia a conrado garcía que era el dirigente del sindicato y algunas personas pero ya después no actuó legalmente contra 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 conrado gargaz y lo dejó ir a pesar de que ese señor tenía numerosas cuentas ahí el el movimiento de huelga que hay ahora es en respuesta a cosas que hizo san juana que no tienen que ver con aquel sindicato corrupto es un es tiene que ver con abusos laborales y también tiene que ver con un acoso sistemático contra sus propios colaboradores san juana es mario martínez este 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 mira porque le porque se le mete a alguien entre las cejas y muerde y no lo deja ir sobre todo mujeres es 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 famosa por sus campañas contra mujeres periodistas y también contra mujeres funcionarias como la ex secretaria de gobernación o como la actual secretaria de del trabajo luisa maría alcalde y sobre todo contra mujeres periodistas pero también la gente a la que más ha hostigado es gente que no tuvo nada que ver con notimex antes de que ella entrara es gente que a la que ella llevó a notimex por ejemplo estabas mencionando a manuel ortiz ella fue quien lo llevó a notimex a nuestro colega alejano almazán ella lo llevó a notimex van varias generaciones generaciones de gente que ya trae a notimex y que después los echa y los persigue los persigue con estos mecanismos que estamos viendo que están empleando ahora contra ti y que y que en el pasado han usado contra 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 los ex colaboradores de de san juana contra irma gallo contra varios entonces el es que no debe confundirse este no es el el pleito contra el viejo notimex este es el pleito de san juana contra sus propios colaboradores y trabajadores la persecución sí pues sí son son puntos importantes de aclarar porque sí ciertamente es este los ataques durísimos son pues para los que no son sindicalizados pero también para las y los sindicalizados la campaña ha sido también intensa y tremenda y lo que pues hemos planteado una y otra vez es bueno son ya tres años y diez meses este que asumió la dirección va a acabar ya el sexenio del presidente y no es posible que eso no se pueda resolver hay gente corrupta hay pruebas pues que procedan pero si no hay pruebas pues que reinicien las actividades y que dejen de acosar a la gente y que pues me parece este alejandro manuel temoris que no tiene nadie porque están en la calle más de mil días en una huelga preguntaba precisamente en la mañanera si van a cerrar notimex pues ciérrenlo si van a despedir gente despidan la conforme a la ley pero que haya que haya claridad que no es posible una funcionaria ataque a genaro villamil que ataque al propio vocero del presidente de la república que ataque a la ex secretaria de gobernación hoy senadora holga sánchez cordero a la secretaria del trabajo luisa maría alcalde en la junta federal de conciliación y arbitraje en fin es a marcelo ebrard a la jefa de gobierno claudia sheinbaum y que sea un tema que no se puede tocar al no se le puede tocar al presidente pues si no no creo que vaya por ahí el asunto y ojalá que se deba la la tolerancia que ha tenido lópez obrador sobre este tema no no sabría yo decirte este lo que sí sabemos hay una hay una cercanía muy importante de hace mucho tiempo de san juana martínez con carmen lira con la directora de la jornada de hecho quienes solamente se enteran del conflicto de notimex a través de las páginas de la red de la jornada verán que es una cobertura totalmente sesgada en donde si sistemáticamente se denosta a los a los trabajadores y a los ex colaboradores de 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 notimex y se justifican las las posiciones de de san juana en buen en muy buena medida la la presencia de san juana martínez en la dirección de notimex se es una una deferencia o una posición que se entrega al periódico la jornada y ante la comadre carmen lira pues si no creo que el observador diga algo no claro eso es muy bueno lo que dijo te moris perdón que ando con algún problema aquí técnico estoy tratando de resolverlo ya estoy acá este regresamos a cuadro perdí algo sucedió verdad no tengo monitor estoy fuera del aire no si si te vemos si te vemos ok perdón estaba estaba teniendo un problema técnico aquí bueno si les parece vamos entrando en en materia con el otro tema y pues tiene que ver con este encuentro esto que le llaman la cumbre de los líderes de américa del norte pues temoris temoris greco cuál es tu valoración en términos generales más allá de que ahorita entremos en ya de manera detallada en algunos puntos pero en términos generales cuál es tu valoración de esta cumbre que hubo acá en méxico entre los tres mandatarios pues parece que andrés manuel bateó bateó home run no o sea fue hit y y todas las bases o sea le fue súper bien el presidente biden aterrizó en el aifa toda esa gente que decía tener saber qué es lo que pensaba el servicio secreto de eeuu que jamás iban a impedir que el presidente aterrizar en el aifa pues aterrizó en el aifa se vinieron en su en el cadillac one conversaron se rieron se tomaron las fotos este tipo de cumbre son escenificaciones invariablemente siempre o sea son todo está cuidadosamente planeado para transmitir un mensaje las verdades se las dicen en corto y tuvieron suficientes reuniones dos a dos o sea de dos o de tres para decirse lo que tenían que decir todo lo demás fue mostrarles a sus pueblos a sus países la cercanía que hay entre los martirios entre trudeau biden y lópez obrador le fue muy bien o sea a mí me parece que pues están veo mucha gente desesperada por encontrarle el ángulo flaco por encontrarle el por dónde demeritar lo que fue un exitazo y fue un exitazo que además les duele más porque pues llevan tantos años augurando que se rompe la relación con Estados Unidos que se debilita que la que la fracturan que la que la erosionan y pues yo creo que también Andrés Manuel demostró sobre todo recordando que no quiso ir a la cumbre de las Américas para decirle a Washington que él no podía determinar unilateralmente quién pertenece o no a la comunidad continental porque no invitaba a Cuba y a Nicaragua perdón ni a Venezuela y este y lo lo hizo y eso finalmente no tuvo consecuencias tuvo que ser respetado por Estados Unidos como una decisión soberana de México más o menos acompañada por otros países que reclaman una una recuperación de soberanía frente a la intervención histórica de Estados Unidos en nuestros asuntos entonces a mí me parece que fue un exitazo estuvo muy bien hay acuerdos y hay otras cosas de las que no sabemos que irán saliendo con el tiempo como es normal en ese tipo de relaciones entonces yo creo que por donde lo veas fue fue un home run ya gracias gracias mi querido Temoris pues Manuel Hernández Borbolla que andabas también proponiendo el tema este ¿cuáles son los ángulos? a mí me parece que también pues los temas los temas que se hablaron que se debatieron porque entendemos que también hubo ahí algunos roces sobre todo por ejemplo que también se iba a hablar sobre la soberanía energética y los acuerdos que tiene que haber en esa materia también se abordó los temas de minería los tres mandatarios y particularmente el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador pues colocaron a su gabinete potente de alto nivel en materia de seguridad en materia de economía en materia de minería y energía en fin me parece que fue una cumbre también pues bastante nutrida en términos informativos de lo que va a estar en disputa dentro del tratado de libre comercio y fuera del tratado de libre comercio que decir al respecto Manuel pues yo también coincido en que le salió bien la jugada en general a López Obrador creo que lo de la IFA fue de lo más este que más le salió porque pues sí sí fue un manotazo sobre la mesa a las críticas que se habían hecho sobre el aeropuerto y sobre los temas a mí me llamó la atención pues desde el posicionamiento que hizo López Obrador reprochándole un poco a Estados Unidos que no hubiera hecho inversiones significativas desde 1961 dijo López Obrador ahí frente a frente con Biden desde la época de Kennedy no se había hecho una inversión significativa y Biden le respondió que lamentablemente no sólo estaban metidos en América Latina sino que tenían que estar metidos también en África en Asia en el centro de Europa en prácticamente todo el mundo y que lo que había que hacer era seguir fortaleciendo la democracia de la manera en que la entienden las cúpulas en Estados Unidos que ya sabemos que pues muchas veces es según a su conveniencia este apoyo a la democracia como claramente estamos viendo lo que está ocurriendo en Sudamérica que quizás nos dé tiempo de platicar más al ratito y de los temas digamos más nacionales creo que lo destacado son dos asuntos uno el tema del plan Sonora que está poniendo sobre la mesa el gobierno mexicano para ver cómo va se va a aprovechar todo el tema del litio y las inversiones conjuntas para desarrollar un hub un clúster entre Sonora y Arizona para desarrollar semiconductores y microprocesadores ese yo creo que sería una de las grandes ventajas que podría salir de este tipo de cumbres que suelen ser muy protocolarias y medio aburridas la verdad y el otro tema pues es el asunto migratorio que ahí el gobierno de López Obrador acabó cediendo el hecho de recibir a 30 mil migrantes expulsados al año que pidan solicitud de asilo en Estados Unidos pues México los va a recibir entonces habría que preguntarse a cambio de qué recibió esto el gobierno mexicano que acuérdense con Trump había sido más renuente durante un tiempo a esta situación aunque después terminó doblando las manos pero digamos aquí accedió con cierta facilidad entonces también me llama la atención y el tema de las energías limpias y este asunto yo lo veo más como otra concesión que hace el gobierno mexicano que digamos no es el tema de López Obrador pero digamos que lo hace para llevar la fiesta en paz ahí con Biden vamos a ver hoy cómo se desarrolla el tema con Trudeau si se va a tocar el tema de las mineras de las empresas energéticas que hasta el momento no ha salido mucha información al respecto y pues vamos a ver cómo cómo se da estas cumbres a final de cuentas pues sirven más para la foto para la anécdota para platicar en corto y digamos las declaraciones conjuntas pues son un poco más de para justificar esas pláticas en corto pero yo lo veo así realmente es la oportunidad de tener a la gente frente a frente hablar un poco más en corto muchos temas que no se pueden discutir públicamente y ya digamos los actos protocolarios pues son como para para justificar el pues la cumbre como tal ¿no? Ya gracias gracias mi querido Manuel Alejandro Almazán que decir al respecto también cuáles son los ángulos que consideras sustantivos de este encuentro pues la jornada de hecho encabeció pues duro ¿no? solo compromisos vagos resultado de la cumbre trilateral ese encabeceo que hace la la jornada ¿qué decía al respecto mi querido Alejandro? Pues mira yo en la yo soy más aldeano ¿no? entonces bueno pues no tengo tanto el ojo el ojo internacional ¿no? aquí ya Temoris y Manuel creo que lo lo han estado explicando un poco más entonces yo me clavé más como en las cosas caseras ¿no? es decir si veo una foto o sea como bien dice Temoris a mí me parece que la foto en general es que le fue muy bien al observador es decir el pie de página tendría que ser así como ¿no? el observador consiguió lo dijo Temoris un hit y con ron sí o sea yo creo que empezó con el hit del aeropuerto ¿no? del avión con el Aifa y bueno pues ya después vinieron más con rones ¿no? o sea esta relación pero como bien dice Temoris ¿no? hay toda una escenografía todo todo está bien pensado entonces bueno pues no se salen de esos protocolos difícilmente vamos a saber lo que lo que se habló digamos en corto pero yo creo que irán irán saliendo algunas de estas cosas en mi en mi visión aldeana pues lo que vi fue esto ¿no? una oposición este como decía una amiga ¿no? escupiendo verde y espumoso ¿no? o sea muy enojada esta oposición ¿no? porque no no le salía nada es decir o sea Biden como que todos los pronósticos que ellos tenían hacia Biden hacia la actitud de Biden no les cuajó ¿no? o sea todo fue al contrario lo de los lo de los acuerdos a los que se han llegado y que tiene mucho que ver con el medio ambiente bueno pues habrá que ir viendo si si esto si esto va a ayudar o no o sea el plan sonora va a ayudar o no digo económicamente quizás sí pero bueno hacia el medio ambiente está complicado porque bueno al final va a seguir el extractivismo ¿no? es decir va a seguir el modelo económico va a seguir el modelo neoliberal y bueno pues eso al final afecta al medio ambiente yo no creo en hablan mucho del del consumo responsable yo no creo yo no creo en el consumo responsable o sea yo creo que no existe el consumo responsable ¿no? o sea es como irle a preguntar al mar oye te vamos a sacar unos pececitos no hay bronca ¿va? o al bosque oye te vamos a tumbar unos árboles no hay bronca ¿no? entonces no no yo no creo en el consumo responsable ya iremos viendo qué qué pasa ¿no? en ese sentido vi otra cosa que fue el espaldarazo a Lula ¿no? que bueno ya seguramente Manuel nos contará un poco más al ratito pero este espaldarazo a Lula ¿no? que le hace AMLO en también en el en el discurso ¿no? diciéndole a a Trudeau y a y a Biden que que se portaron como todos unos demócratas ¿no? y la otra que yo vi pues es la gran ausencia ¿no? ahí hay una gran gran ausencia en toda esta cumbre que fue Claudia Sheinbaum ¿no? Claudia Sheinbaum estaba invitada para dos tres eventos obviamente ya no era como el personaje principal pero estaba invitada a algunos eventos y bueno pues después de lo del metro de lo que pasó en el metro pues le dijeron ¿sabes qué? te perdiste la foto ¿no? y se perdió la foto se perdió la foto o sea si ella quiere ser la presidenta si ella es nuestra candidata ¿no? o la la candidata más fuerte puta pues se perdió la fiesta de a donde tiene que estar ¿no? y se luce no es que ella no decidió o a lo mejor ella no asistió bueno a mí lo que me cuentan es que bueno estaba en esas reuniones al final no fue vaya o sea si fue por ella o no al final lo que sí pues fue que perdió la la fotografía ¿no? porque bueno pues es el ella es ¿no? la que pues debería de estar ahí y al final pues quien estuvo fue fue Marcelo ¿no? luciéndose este yo creo que eso pues ahí ya se verá yo he estado hablando con personajes de la 4T y están viendo que pues necesitan una encuesta seria para ver qué tanto le ha afectado lo del metro a Claudia Sheinbaum ¿no? pero pues creo que sí perdió la foto y hablando de fotos yo creo que yo me quedo con una foto de toda esta cumbre que es una que subió López Obrador en su Instagram en donde van en un elevador ¿no? de estos antiguos de estos de 1920 1930 no sé y donde está ahí Trudeau su esposa Biden su esposa Amlo y Beatriz ¿no? y ahí están los seis y que puta en aparente relajación y todos muy felices ¿no? y esa es o sea esa es como la foto que sintetiza quizá lo que hemos estado diciendo de Moris y yo y bueno también Manuel pero que también sintetiza algo o sea es decir una capa más profunda ¿no? de que atrás de esa relajación atrás de esa amistad pues hay también tensiones ¿no? hay también otras cosas que se esconden y que no las estamos viendo ¿no? o sea que ese elevador a mí me o sea es como si me me estuviera tapando lo que está ahí atrás y lo que está ahí atrás pues son cosas que también tienen que ver con la migración o sea bien lo decía ahorita Manuel ¿no? de estos 30 mil migrantes que va a aceptar México bajo qué condiciones qué va a pasar con los migrantes en la frontera sur ¿no? al final eso es lo que también a nosotros nos tendría que preocupar ¿no? como país ¿no? qué va a pasar con la con la frontera sur qué va a pasar con los migrantes hablaron de todos estos migrantes a medio lo mencionaron mucho migrante muere ¿no? para llegar a Estados Unidos entonces bueno también esta parte ¿no? a mí es donde habrá que ir viendo ¿no? los ajustes que va a hacer el gobierno mexicano espero que ya no siga con esta política que le impuso Trump ¿no? sino que pues sea un poco más suave sobre todo pues para para el migrante ¿no? el observador creo que entiende entiende la migración y yo creo que si si es alguien de izquierda bueno pues debería de ver por por los migrantes entonces esperar esperar a que vayan saliendo estas cositas por lo pronto pues sí le salió al observador y está feliz ¿no? sí pues bueno pues son los son los distintos ángulos que están colocando aquí los colegas periodistas me gusta esto que señalas también sobre para tampoco perder detalle de lo sucedido en Brasil y yo lo estaría colocando también con lo que está sucediendo en Perú este que si bien no necesariamente son los temas que acordamos me parece importante también ahorita que estamos en el ámbito de lo internacional y sí me parece además que bueno tuvimos una una charla también con Leticia Calderón con fuertes fuertes preocupaciones Temoris Manuel Alejandro sobre las políticas migratorias que se que pues están tomando que está tomando el presidente López Obrador conjuntamente con el presidente Biden pero sí me gustaría si les parece bien también abordar un poco lo sucedido en Brasil y el el respaldo me parece que pues prácticamente la mayoría de los mandatarios incluyendo los de derecha que le dieron al presidente Lula da Silva ¿qué decía al respecto Temoris? Bueno a mí me parece que en Brasil los poderes las instituciones han reaccionado muy bien él fue el el tribunal supremo fue el dique de contención del del bolsonarismo fue lo que le impidió hacer muchas de las de las barbaridades que que intentó hacer y después fue él el que le impidió subvertir el proceso electoral en el que finalmente ganó ganó Lula y ahora el que ha el que ha dado las órdenes para actuar con 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 mano dura frente a este atentado a este ataque fascista porque a mí me parece que que el presidente Lula no erró al usar esa palabra es un ataque fascista para tratar de inventar una dictadura y es son son voces o sea lo piden a gritos una dictadura militar entonces finalmente creo que fue un error del del bolsonarismo eh además bastante pues fatal ¿no? o sea iban contra el presidente y y no lo encontraban porque el presidente estaba en Sao Paulo a mil kilómetros de distancia iban contra el congreso y el congreso estaba en receso iban contra los jueces del tribunal supremo y estaban de vacaciones y luego estaban defendiendo a su campeón eh eh bolsonaro y el su héroe y el héroe había escapado de Estados Unidos y y le dio tanto coraje que le dio chorrillo y lo metieron eh eh al hospital o sea es es como que todo lo hicieron absolutamente mal y y lo que hicieron fue debilitar exponerse eh da eh proveerlos los argumentos para actuar legalmente en su contra eh perdieron el la el control de la seguridad en Brasilia eh durante noventa días el alcalde del distrito federal que es Brasilia que es la capital eh va a estar suspendido por no actuar contra ellos o sea son bolsonaristas esos finalmente eh provocaron que la comunidad internacional o sea no solamente México Argentina o Chile o los o los o los gobiernos más o menos de izquierda sino China Rusia Estados Unidos la Unión Europea todo el mundo eh dijo no se vale y esto refuerza mucho a Lula en un contexto en el que su victoria fue muy escasa de menos de dos puntos por porcentuales la distancia que le separó de 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 Bolsonaro en que eh el el bolsonarismo tiene todavía mucha fuerza en el Congreso Lula está en minoría en el Congreso y tiene muchas eh gubernaturas importantes entonces los gobernadores bolsonaristas también se ven forzados a elegir aquí porque ellos independientemente de las veleidades de 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 su líder o no sé si ya ex líder ellos tienen que asegurar la gobernabilidad de sus propios estados y son estados muy grandes y muy complejos de de manejar entonces tienen que estar en buenas en buenas relaciones con 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 el con el con el con el presidente Lula a mí me parece que le dieron o sea este este esta farsa eh termina reforzando mucho a Lula todo lo contrario de lo que ocurre en el país vecino en donde eh la presidenta Diana Boluarte no gobierna pero solamente dice tonterías está ella pues era la compañera de fórmula de Pedro Castillo como como candidata vicepresidenta por eso llegó a la presidencia y y y se dice de de izquierda pero está siendo títere de las fuerzas que eh sistemáticamente impiden que él eh exista una una estabilidad política en el en el Perú y los costos se están elevando muchísimo o sea es el los todos se tienen que ir ahí o sea es que no no hay una disculpa se tiene que ir la presidenta y se tiene que ir el congreso con completo todo el sistema político peruano le ha fallado a su pueblo y lo están conduciendo hacia la violencia a un país que le costó muchísimo salir de la de los ciclos de violencia política entonces eh es yo 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 creo que mientras tuvimos al final de cuentas de esa historia buenas noticias en Brasil en Perú es un desastre y yo creo que al dato que entrevistas a a nuestra compañera Ingrid Sánchez eh ella lo 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 dirá con 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 más datos y claridad ya gracias Temoris este Manuel ¿qué qué decir al respecto? Pues hay varias cosas interesantes en el tema de Brasil pues lo que llama la atención es que fue una calca de la toma al Capitolio este que que se hizo durante la los últimos días o el último día de la gestión de de Trump cuando tenía que transferir el poder en el caso de Bolsonaro ni siquiera se 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 presentó a entregarle el poder a a Lula sino que viajó varios días antes a Florida ahí a refugiarse y ya hay todo un grupo de congresistas estadounidenses que están pidiendo que expulsar a Bolsonaro de 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 Estados Unidos extraditarlo a a Brasil hay también como esa esa pugna política y eh algo de lo que dijo Lula después de ese asunto a mí me llamaron la atención dos cosas uno que digan la complicidad de la policía militar de Brasil para que se pudieran dar este tipo de disturbios en la sede de los poderes y dos que iban a investigar las fuentes de financiamiento que es un tema que ahorita está está álgido en el congreso en Brasil precisamente porque esto no fue así de que un grupo de espontáneos llegaron este por su cuenta a tomar eso había autobuses de manera muy sistematizada y desde luego que eso te habla del clima político que hay de que existe un sector amplio de la ultraderecha en Brasil que evidentemente son antidemocráticos y que no van a dejarle las cosas fáciles a Lula en este mandato o sea esta polarización que estamos viendo en varias partes del mundo este auge de los movimientos fascistas pues también está pegando fuerte en Brasil llamó la atención que en general en la comunidad internacional no solo en el caso de México de Estados Unidos de Canadá sino también de la Unión Europea pues fue como unánime el respaldo hacia Lula que va empezando el gobierno se lleva apenas poco más de 10 días este de mandato y que contrasta mucho con lo que estamos viendo en Perú en Perú llevan casi 45 masacrados desde el golpe de estado en el golpe legislativo y parece que en Perú no no importan los muertos ¿no? o sea apenas hace uno o dos días la masacre en Puno en Juliaca 17, 18 masacrados reprimidos por las fuerzas policíacas y algo que debería ser un auténtico escándalo internacional yo no me imagino como sería o más bien si me lo imagino demasiado bien como sería la cobertura si hubiera pasado algo así en Venezuela en Cuba en cualquier otro país no alineado a los intereses de la hegemonía este occidental pues hubiera sido un auténtico escándalo pero como es Perú pareciera que que hay hasta un intento por silenciar por callar esta situación porque están muy a gusto con el golpe de estado con la manera en que llegó una arribista de un modo muy similar justamente a lo que pasó en Brasil con el golpe de Dilma este y el arribo de Temer en su momento también con alguna similitud a lo que fue Ecuador con el cambio de estafeta de Rafael Correa a Lenín Moreno que evidentemente volteó bandera en cuanto pisó la presidencia aunque en ese caso si hubo elecciones de por medio y este tipo de traiciones tan abiertas pues es ya el colmo del cinismo la presidenta de facto Boluarte estaba todavía con un cinismo de diciendo pues estos que reclaman no no sabemos que es lo que está exigiendo la gente que está descontenta oigan es el pinche colmo del cinismo como que que está pidiendo la gente pues que se respete la voluntad popular no que el congreso y las élites peruanas que tienen esta oligarquía peruana que tiene tomado los partidos políticos y por ende el congreso pues hacen lo que se les da la gana sin pedir sin rendir cuentas sin tomar en cuenta este el sentir popular y más allá de los de los errores que haya podido tener Pedro Castillo en términos de cálculo político yo creo que el enojo que vemos sobre todo en los sectores indígenas en los sectores pues más pobres del Perú tiene que ver precisamente con cómo se pasaron por el arco del triunfo la voluntad del pueblo peruano no entonces pues es una lucha bastante fuerte que también recuerda pues la masacre que hubo en Ecuador la masacre que hubo en Bolivia tras el golpe de estado que también fueron completamente silenciadas por la gran prensa corporativa y la gran prensa occidental entonces a mí me parece que es una auténtico tragedia lo que está viviendo el Perú pero también es un indicador muy contundente de cómo se manejan los grandes medios hemisféricos que pareciera que asesinar y masacrar indígenas o gente pobre en todo el continente pues no es un tema que les llame la atención contrario a cuando se dan algunas pequeñas protestas en países como Cuba o en el caso de Venezuela que se magnifican y esto evidentemente tiene una agenda política que está siendo evidenciada pues a todas luces ¿no? Ya gracias Manuel Alejandro Almazán tiene usted la palabra señor pues mira yo me quedo con que pues es la fórmula creo que que utiliza la ultraderecha ¿no? es decir es algo que nos están mostrando es su fórmula que es golpes de estado represión asesinatos y medios callados ¿no? medios de comunicación callados o avalando esto ¿no? ya lo mencionaron aquí estuvo el caso también de Bolivia ¿no? o sea en algunos casos les funciona en otros no o sea con Trump este intento de los trumpistas falló ahora el intento de los bolsanolistas falla pero en otros les funciona ¿no? y yo creo que ahí donde yo me llevo o pienso digo bueno hay que hay que estar atentos es decir la ultraderecha no está contenta pues por supuesto con con el gobierno del presidente López Obrador ¿no? ha intentado o sea lo supimos casi al principio del sexenio ¿no? en el 2019 cuando López Obrador lo verbalizó ¿no? verbalizó el golpe de estado ¿no? y yo creo que entonces es cuando uno dice bueno cobra sentido digo sin yo no avalo evidentemente la relación el estado con el ejército pero cobra sentido su relación con el ejército porque bueno ante los poderes económicos ante esta oligarquía pues el único que te puede defender al final es el ejército si tienes al ejército de tu lado pues bueno difícilmente se puede se puede consolidar ese golpe de estado ¿no? entonces yo creo que ahí es donde medio cobra sentido ¿no? esa relación que tiene el presidente López Obrador con el ejército ¿no? para pues de alguna manera decirle a ese poder económico o sea yo cuento con con estos personajes ¿no? bueno cuento con esta fuerza yo siento que que como alguien de izquierda digo yo al menos me considero de izquierda yo creo que empezar de de mencionar o de llamarle a la gente por ejemplo a Claudia X González empezar ya no llamarle opositor ni ¿no? sino empezarle a llamar golpistas porque esos son son golpistas ¿no? que de alguna u otra manera lo están tratando de hacer como un tejido fino pero al final son golpistas ¿no? y yo creo que hay que empezar ya a dirigirnos con esas personas como eso como unos golpistas ¿no? para ir bueno pues medio este no sé si obviamente no vamos a parar las decisiones de la ultraderecha pero sí por lo menos a ver que estamos atentos a lo que a lo que están haciendo ¿no? qué lástima lo que está pasando en Perú yo he estado leyendo a amigos escritores ¿no? están muy muy este emocionados por lo que está pasando de los asesinatos me sorprenden algunos otros periodistas peruanos que conozco que hoy están del lado de la derecha y no sé en qué momento en qué semáforo se dieron vuelta a la derecha pero bueno ya están allá y bueno pues habrá que ir viendo habrá que ir viendo qué fue lo que pasó o sea qué va a pasar ¿no? con Perú en Brasil bueno pues están como restableciendo ahí el orden y pues simplemente esperar ¿no? esperar nosotros como esa ultraderecha que también aquí se está moviendo qué es lo que lo que está haciendo ¿no? vimos que hace tiempo bueno lo platicamos aquí hubo una reunión ¿no? de la ultraderecha acá en México es decir si se están organizando si son gente que hay que temer ¿no? que hay que tener ahí un poco de precaución y pues bueno hasta ahí llega gracias ya gracias gracias mi querido Alejandro pues jóvenes colegas se nos acabó ya el tiempo ya tenemos por ahí en espera Ingrid Pamela para hacer el enlace al Perú así que pues sí es una situación tremenda y es esto que señala Manuel Hernández Borbolla con la cifra de muertos que hay y no se no se habla casi ni se niegan a dar siquiera una atención a que haya una difusión nada está verdaderamente una situación crítica y uno no hace más que recordar este el último golpe en Bolivia y pareciera pareciera que se puede ir encaminando esta actual presidenta Dina Boluarte se le podría suceder algo muy parecido a lo que sucedió en Bolivia ya ya dijeron que van a hacer elecciones dentro de dos años imagínate nomás si no es golpe sí sí es verdaderamente tremendo y pues está realmente la gente la vemos muy organizada empiezan a armar ya escaladas de acciones en varias regiones del Perú así que ya estaremos viendo qué sucede por lo pronto pues mi querido Manuel Temuris Alejandro muchísimas gracias les mando un fuerte y fraterno abrazo abrazo nos vemos que estén muy bien igual que estén muy bien gracias 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 por ver el video.